El año 2008, me imagino que es una tarde redondita, ¿no? Digo, salió todo, sobre todo en el segundo tiempo, me parece que es donde más diferencia marcaron, más allá de que también cometieron dos goles, digo, de lo futbolístico, creo que fue cerradito, no lo del segundo tiempo. Sí, realmente fue un plan futbolístico muy bueno. Quizás, si hubiéramos tenido tranquilidad en el primer tiempo, hubiese sido un partido completo, ¿no? Quizás el gol tempranero nos hizo como relajarnos un poco, no tuvimos esa circulación, decir, en el segundo tiempo la tuvimos, la rapididad para poder jugar, y donde nosotros le pudiéramos atacar espacio, encontrar en los opuestos a Nico, le íbamos a lastimar y mucho a este equipo, porque creíamos que era de la forma. Segundo tiempo lo hicimos, lo hicimos con mucha más intensidad, con mayor volumen, y por eso se llevó al resultado decisión. Néstor, manda para la cadena 3, está bien 3. Bueno, felicitarlo por lo que fue el triunfo, y obviamente, si tal vez la parte esa que fue entre los 15 y los 30 aproximadamente, hubo cosas que a lo mejor no te gustaron tanto de tu equipo. Sería muy injusto con los jugadores decir que algo no me gustó, ¿no? Porque en la 4-0 es un fútbol tan parejo, donde no hay tantas diferencias, que si haya sacado ese resultado, indudablemente es un gran mérito de ellos, ¿no? Es que se convenza que hay una forma, sí, que hay que respetar, y que en la medida que podamos llevarla adelante, como dije desde el comienzo de hoy es, seremos competitivos, pues por hoy nos da la posibilidad de estar en una situación afectante, en un punto de los punteros, y creo que el equipo va creciendo, va encontrando, sí, diferentes alternativas cuando a lo mejor no funcionan o por cansancio, y eso es lo bueno, que tengamos competencia para poder tener posibilidades de recambio. Otro punto importante, Javier, me parece, en el día de hoy fue el ingreso de los juveniles, y el buen ingreso, ¿no? De los juveniles, digo, el tema de Jacob, por Armando Méndez, también el gol de Sordo, me imagino, lo habrá disfrutado mucho porque hace mucho tiempo que estaba necesitando tal vez ese pionanímico, lo de Funes. Yo tengo una teoría, ¿no? De los chicos cuando el contexto es favorable es mucho más fácil que se puedan insertar un equipo de fútbol. Cuando a los chicos se les da responsabilidad de ser, de la redundancia, los responsables de llevar adelante el equipo, ahí me parece que les cuesta más. Este es un proceso en el cual los chicos tienen que terminar de madurar, ¿sí? Hay muchos que ya lo han hecho, porque ya tienen sobre el lomo 50, 60 partidos, y otros no, otros están haciendo el camino. Hay que ayudarlos, ¿sí? Principalmente nosotros, para que ese proceso pueda terminar de la mejor manera. Javier, te consulto por la tarjeta amarilla que recibió Pablo Pérez, pensando que dentro de dos fechas del Clásico, y también por Armando Méndez, que salió con una moresta, si tienen alguna información sobre si es grave o... No, de eso, de la semana, digamos viendo cuáles son las mejores opciones que tenemos. Nosotros tenemos que pensar en el Sarmiento, ¿sí? Que va a ser un lugar muy duro, que por algo está en la cima de la tabla, y que debemos de abocarnos y abocarnos a ese partido. ¿Se puede pensar, tal vez, que ya en Central, en la Oficial Clásico, que le quiera un partido antes? No, no. Sería una cuestión equivocada de mi parte pensar en Central antes de pensar en el Sarmiento. Durante la semana, Javier, Nico Castro había marcado, que habías charlado con él, buscando tal vez el mejor momento, el mejor Castro. ¿Sentís que lentamente, más allá del gol, del envión del fin de semana pasado, del lunes pasado, sentís que lentamente se está acomodando a lo que vos necesitás de esa manija y además con llegada? Si Nico se convence, indudablemente va a ser un nuevo jugador de fútbol, ¿sí? Porque tiene todas las condiciones. El tema es el convencimiento, ayudarlo a que pueda desarrollar esa tarea, porque es un tema de equipo, no es un tema individual. Y probablemente el chico lo está haciendo, lo está haciendo muy bien, ¿sí? Cada vez ha ido de menor a mayor. Y estamos muy contentos con cada uno de los componentes del Mandel. Sí, Javier, Agustín Manestini para Radio de la Red y también para Contraseña Fútbol. Preguntarte porque, a ver, en los últimos cambios, en Córdoba fue Portillo el que reemplazó a Pablo Pérez, hoy fue Juan Esforza. ¿Qué te puede aportar cada uno en la mitad de la cancha cuando no está Pablo Pérez y cuando ingresa alguno de ellos? Entonces, viendo la necesidad y el partido que hemos estado dando, Juan es el mejor pasador, ¿sí? Tiene más volumen de juego y nosotros estábamos, me parece, que necesitando eso, ¿sí? Porque de lo contrario, con los partidos de talleres estábamos siendo sometidos ante un rival que a lo mejor iba perdiendo y que tenía mayor volumen de juego. Entonces opté por otra opción, porque hoy creo que la opción más viable era la de Juan. Se da una situación que es la de Pablo Pérez con cuatro amarillas y tenés un partido que es el próximo y después da el clásico. Ya lo dije, lo dije de antemano, la semana de ver qué hago. Javier, lo hace. Buenas noches. Siguiendo con el tema de Pablo Pérez, digamos, seguramente debes estar satisfecho por la entrega de Pablo, tanto no solo a la hora de proponer el juego, sino también a la hora de tratar de recuperar el balón. Sí, como siempre digo, no me gusta en público analizar individualidades. Me parece que Pablo ayuda al equipo y el equipo ayuda a Pablo. Eso es un fito a constante, ¿no? Jugadores solamente no pueden conseguir. Si no hay una estructura de equipo se hace más difícil. Cuando la hay, se hace mucho más fácil. Bueno, Javier, estamos en vivo para Zapping Sport por el 3. Por eso me reitero con las preguntas. Te pido el análisis del partido. Me imagino que es muy satisfecho. Sí, sí. Obviamente que sí. Después de cuatro a cero, no me voy a ir satisfecho, ¿no? Sería muy justo decir que no. Y sería demasiado exigente para una cuestión que no lo soy. Sí, el equipo tuvo un segundo tiempo fantástico. Quizás tuvimos un bache después de tiempo de los 15 a los 30. Pero en líneas generales el equipo hizo un gran partido. En la semana hablando con Nico Castro, charlábamos sobre lo que él había manifestado, que por momentos pierde la confianza. ¿Trabajaste ese tema? Porque hoy me salieron todas. Él se tiene que convencer de que es un gran jugador de fútbol. Y hoy también tuviste al referente al capital en un buen partido, ¿no? A Pablo Mérez. Sí, en realidad el equipo hizo un gran partido. Hicieron un gran partido todos. Sí, porque tuvieron muchísima tensión en cuando el equipo fue sometido, porque defendió cuando tuvo que defender y cuando tuvo que jugar lo hizo, jugó. Y la verdad que uno se va más que satisfecho. Obviamente que no tener a Mangioni es una baja sensible, pero ¿cómo está Luciano jugándote? ¿Te deja tranquilo? Voy a repetir, me gusta hacer valoraciones personales, sí. Un chico que está creciendo, que hay que acompañarlo, que no existe nada, hay que rodearlo de la mejor manera para que pueda desarrollar su fútbol de la mejor forma. De lo que vos buscás del equipo, hoy se vio lo que más cercano está a tu necesidad, a tu deseo. Ojalá podremos ver todos los partidos, sí. Ojalá. Javier, justo en la idea. ¿Hoy se pudo ver esa idea completa o todavía falta para que se vea esa idea que vos tenés y que querés que plasme el equipo? A ver, cada partido es una historia diferente y nosotros debemos estar preparados para poder hacer este tipo de partidos cuando el rival no nos lo permite. Tenemos que tener la sabiduría, la sapienza para poder defender cuando tenemos que hacerlo, cuando hay partidos que así lo requieren. Cuando tenemos que a lo mejor ser sometidos por el rival, porque a lo mejor el rival juega mejor que nosotros, el equipo tiene que estar preparado para todas las acciones. Durante este torneo, al ser tan parejo, los pequeños detalles son los que te van marcando la diferencia.